El auténtico estilo encerrado en bombas Por la necesidad de romper lo monótono De mensajear la vida, díselo a tus compas Compartimos el ritmo de lo clásico Nos sigue el mensaje sin caer en lo básico El estilo único te perseguirá De esto se trata el rap, lo demás es superficial Verás que solo fluye, el que miente huye Baja de tu nube y sube tu intelecto Construye capacidad de poco Seguimos los de nosotros, no hay que volverse loco Entre foco y foco, volver a los botontos Pa' dejaros chicos rontos de personas Que en juicio es lo que hacemos, nosotros Llevar los ojos rojos, no solo de enojo Es cupir un poco, pa' luego prender otro Y hoy sigo a me guío por lo que siento Y hoy miro mi actitud, bombona y lento Y hoy vivo en ritmos Acercame las cosas y las diga tal cual Y hoy sigo a me guío por lo que siento Y hoy miro mi actitud, bombona y lento Y hoy mi actitud, bombona y lento ¡Suscríbete al canal!